Nuevo día, nuevo video. Hola y bienvenidos a mi primer video de YouTube. Van a acompañar a arreglarme para el aeropuerto. Voy a salir de viaje a Tijuana, entonces vamos a arreglarnos. Si se me ve la cara, si es que me eché primer, voy a sacarme la ceja porque no me la he sacado. Ya tengo... Ay, no sé, pero pues ya se nota. Igual me la saco súper rápido. Listo, ya acabé. La verdad, la ceja me la sacó súper rápido. Vean, así quedamos. Obvio también ando grabando un nuevo día, nuevo outfit. Voy a poner este otro primer. Este de aquí. O sea, casi no tiene... Este es para los ojos aquí. Es como contorno. Listo. Ahora sí, vamos con la base. Voy a aprovechar y ir dejando todo el maquillaje afuera para ya tenerlo. Listo. Uso esta base. Soy una persona extraña, no sé si soy la única que hace esto, pero nomás me la pongo en las ojeras. No sé dónde están mis esponjas. Le echo fijador a la esponjita y ya difumino. Siento que es difícil estar grabando para dos lados diferentes, pero sí se puede. Me puse corrector, me lo aplico yo de esta forma. Igual le vuelvo a echar fijador. Saben que yo creo que voy a pausar maquillaje aquí porque me voy a peinar. Porque ahorita mi hermana va a ocupar la plancha también, entonces pues para desocuparla rápido. Uso esta plancha Slap Baby Liss. Y para ahorita plancharme el cabello voy a usar este aceitito de aquí. A mí me funcionó de una manera rápida al hacerme el cabello de esta manera. Nomás lo divido acá a la mitad y literalmente lo lacio como en 10 minutos, se los juro. Aparte que ahorita ya lo tengo medio lacio. Me voy a lacer el cabello y ahorita vuelvo. Ya acabé al hacerme el cabello y me voy a poner este aceitito aquí de Yuya. Aquí en los pelitos chiquitos. Nomás tengo como que aquí en esta partecita de atrás. Listo. En la parte de adelante no tengo. La verdad es para las cejas, pero también dice para el cabello. Así que funciona. Me voy a poner polvo este de Adara. Aquí está la espantita en la veía. Ay, siempre hay un desodorante cuando seco esto. No sale, no ha salido casi nada. Ya me puse el polvo. Estoy poniendo el rubor. Ay, están chuecos. Ay, me gusta ponerme mucho rubor. Me encanta. Me pongo también aquí en la nariz. Sigue el iluminador ahora. No me veo, no me veo hasta ahorita aquí en Yuya. Uso este de Adara. Ya me manché el dedo. Siempre me mancha el dedo. Bien, como ve como una vez que nos faltan un 40 minutos. Y a mí me falta hacer la maleta de mano que ahorita, que esa ahorita la voy a hacer junto con ustedes. Me falta la ceja. ¿Dónde está? Acá está el lápiz. Me lleva también un labial rojo. El enchilado, pero no lo voy a ocupar. Vamos a una fiesta. O sea, el viaje es para ir a una fiesta. Ay, no que desorden tengo ya. No puedo saltar algo. No hacer desorden. Me voy a hacer las cejas. Nomás me las relleno estas. Porque pues me gustan. Vean, ya acabé el maquillaje. Rabios y todo. Todo bien. Ahora sí, el lápizito. Me quiero poner esta bolsa. Esta bolsa como que va a ser el pop del lápiz. Siento yo. Me gusta. Está personalizada. Es negra, básica, pero linda. Vean. Es algo grande porque la voy a llevar así en la mano. Y aquí voy a meter de que los cargadores, el maquillaje y todo eso. Tiene correa. Porque a mí me gusta usar las bolsas cruzadas. Igual la pedí pensando para la escuela. Me va a servir mucho para la escuela. Les voy a dejar aquí el arroba de donde es. Por si les gusta. Y pues ahora sí. El outfit. Ya les había enseñado el outfit que me voy a poner en el otro video. Pero voy a subir primero este. Vean. Me voy a poner. Acá se ve en el arroba que me voy a poner para la pista. Me voy a poner este hoodie blanco que es básico. Lo uso mucho porque pues me gusta mucho como se ve. No es tan cómodo para viajar, pero está lindo. Es lo que importa. Y me voy a poner este pantalón de cuero. Este es de Shane. El ID es también destacada de Insta. Aquí se me sale. Este pantalón negro básico. Y me voy a poner esta chamarra porque llegando ya vamos a ir a no sé como a las 6, 7 o algo así. Y pues me imagino que va a estar fresco porque checaron el clima. Y está muy calentita y aparte bonita. Esta es de Motel Rock. Aquí tienen la etiqueta todavía. Con mis tenis negros. Y así me voy a cambiar y volvemos. Listo. Miren aquí ya tengo la maleta y la bolsita terminada. Les voy a enseñar cómo se veía el outfit. Me voy a ver así. Los veo al rato. Ya nos vamos. Aquí llevo la bolsa ya. La maleta la dejé afuera. Voy a agarrar esta. Y mi suéter. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Tienes que me lo graban? No. ¿Tienes que me lo graban? No. ¿Tienes que me lo graban? Ya estamos esperando para aquí. Para documentar las mamás. Ya no hay tanta gente como hace rato. Quiero grabar un video más serio como los que vi en YouTube. Pero no me sale. Fracaso como YouTuber porque me da vergüenza grabar. Y que la gente me lo vea. Y sale el vuelo a las 6. 40 o 6.49. A las 6.49 son las 5.40. Falta una hora. Se cancela una convulsión. Sale a las 6.12. O sea que ya... Ay, no quiero salir. Mi hermana no quiere salir de mi video. Sale a las 6.12. Son las 5.40. Falta... Faltan... ¿Cuánto falta para ver? Falta media hora. Ya no hay tanta gente como había hace rato. Más ahora está bien lleno todo esto. No hace frío. Traigo la chamarra porque... No quiero andar cargando con ella. Me la pose. Igual está bien. No hace tampoco tanta calor. Pero ya me ya pues ya va a hacer frío. Traigo aquí el tripié pero... No lo quiero usar. Ya le puse el tripié. No, creo que sí voy a grabar con el review. Se ve más... Mejor. Se ve mejor. Saluda a mi vlog. Ahora. No, de verdad saluda bien. A mi hermana y a mi no nos va a tocar unos puntos en los mismos asientos. Nos va a tocar a las dos con personas desconocidas. Entonces no sé si voy a grabar porque me da vergüenza. Ya estamos haciendo filas. No, de verdad. 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 Me voy a ir al baño porque no puedo grabar aquí. Porque ni siquiera me hace mucho. Es que se habla de gente desconocida. Y no puedo grabar. Recibiendo la serie Ya me cansé, ya me fui Ya quiero llegar Estamos esperando recoger la maleta Pero hay un montón de gente Demasiada Ya están Esperando que me van a dormir Tengo hambre Vení a hacer cenar tacos ¿Tienes hambre? Son las 11 Llegamos a las 12 Creo que no me escucho estoy hablando bajito porque me da pena Ya llegamos al último Nomás estoy grabando pedazos De cuando llego a un lado Pero es que no tengo miedo Mi mamá Vamos para la habitación En el cuarto piso Mi mamá Me parece muy viejita En todos los videos Pero ya tengo sueños en las 12 Vean Este es el cuarto Se va a dar un tour chiquita Por aquí está el baño, está la puerta Aquí estoy yo Solo que no sé dónde se prende la luz del baño Acá Aquí estoy yo Es lindo Tenemos acá Dos camas Un sillón Y un mini closet Un espejo Un espejo es muy importante para mí Porque a veces yo les enseño los outfits Es lo más importante el espejo Es lo más importante que debe haber en el cuarto Para ellos Los outfitsitos Vean No hay ventana Ah, no sé, hay ventana Aquí Voy a hacer un Un get ready with me O sea, van a acompañar a desmaquillarme No hay una iluminación tan buena que vamos a ir al baño Pero Tiene Lucecita de tripea Entonces Perfecto Ay, aquí me encanta Sí, muy yo Amo, amo, amo Es asterica Como en el cuarto Me tiré la mamá y se la ven Me dio una bolsa y no la puedo desandar No hay una bolsa No hay una bolsa No hay una bolsa No hay una bolsa Que la bolsa Ella dice que pistola se le trae más empolada Todos escuchan Shhh Hoy no tengo, no traigo tanto maquillaje Oigan Me puse el gel de iría en las cejas Y No me, me gusta para los Me gusta para los cabidechilitos Pero para las cejas no me gustó Sí está, parecía gel de irisgo Me parece que Pero las cejas no me gustó Aquí voy a estar usando No sé si Sí Y ya Y ya 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 La verdad es que está haciendo frío Yo que se ve más allá Yo no sé O sea Casi no hace frío Aquí Está fresco O sea Hoy día Nos vemos mañana Para ustedes No sé cuándo voy a ver el video Pero pues Nos vemos mañana Bye Les dejo mis redes por aquí Si les gustó el video Amor Un saludo Cut Un saludo Casi no Un saludo